Los cinco participantes Y ya abren la compuerta Si, están en carrera Novel Cues adentro, terminando los primeros 100 metros Despega cuerpo y medio Ball Bunker al segundo lugar A un cuerpo en el tercero Afuera está Madrugador En el poste de los 800 Novel Cues un cuerpo al frente Presionándole afuera Ball Bunker en el segundo a uno Por fuera de todo Sigue Madrugador Se acercan al poste de los 500 metros Y sigue dominando Novel Cues despega cuerpo y medio Para el segundo Ball Bunker a tres en el tercero Madrugador Entrando en la recta final Novel Cues Se despide en la delantera Con cuatro cuerpos Ball Bunker al segundo Aquí en los 150 metros finales Novel Cues Fácil Se despega con siete cuerpos Va a ganar Ampliamente Novel Cues Por unos ocho cuerpos El segundo lugar Cerrado ahí entre Ball Bunker y Fat Magul Más atrás Lucha en el cuarto lugar Bergoglio y Madrugador Por unos ocho cuerpos La Bunker Wells Novel Cires